Muy buenos días, como están todos? Mi nombre es Iberle Tris Cordero, bienvenido. Como ya muchos saben, hoy es una receta simple pero muy rica. Unos medallones de cerdo, una salsa de aguacate, la cual se puede utilizar como salsa, como dressing y como dipping y una ensaladita con dressing oriental. Así que una vinagreta oriental, perdón. Así que bienvenidos a todos. Acabamos de comenzar. Déjenme apretarme el delantar. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un segundito a los que otros se conectan. Como siempre les digo, compartan el videito. Es gratis y así podemos llegar a más personas y aprovechar las recetitas. Es una receta que les va a gustar mucho. Estoy segura, súper sencilla. Es saludable y les va a gustar mucho. Hola Darlene. Pendiente para la salsa de aguacate. Qué bueno, muchas personas están preguntándome por la salsa de aguacate. Ok, les voy a mostrar como siempre a los que se conectan los demás. Hola María, bienvenida corazón. A los que se conectan los demás les voy a mostrar los ingredientes rapidito. Por aquí tengo cuatro medallones de cerdo sumamente finitos. Ya yo retiré el exceso de grasa. Le hice un agujero en el centro. El agujero en el centro es para que el calor respire y ellos no se... como que a veces se doblan, pues así se quedan flat. Ok, con ese agujero en el centro. Entonces, tengo por aquí, tengo por aquí salsa soya, tengo por aquí dos dientes de ajo, tengo vinagre de arroz, el cual es opcional, cilantro, tengo aceite de ajonjolí, semillitas de ajonjolí tostadas, orégano seco, aguacate, una cucharada de mayonesa, un limón y vinagre balsámico, ok. Puede utilizar glaze balsámico. Yo tengo glaze balsámico, ok. Cebollita lila, trozada pequeña, jengibre, aceite de oliva, unos tomatitos y una lechuguita. Iceberg puede utilizar cualquier lechuga que tenga a la mano. Y como siempre, nuestro adobo, nuestro sazonador 100% natural, bajo en sodio, quieto y sin gluten. Tengo por aquí un sartencito. Bienvenidos a todos con esta receta fantástica, sencilla, rica, sabrosa. Déjenme mover por aquí, ok. Déjenme colocar la lechuga y el tomate en la nevera, para que no se ponga feita. Ok, pues bueno, bienvenidos. Ok, vamos allá. Tengo ya por aquí calentando este sartencito, calentando por aquí mis medalloncitos, los cuales simplemente voy a sazonar con nuestro adobo 100% natural, bajo en sodio, sabrosito, sabrosito y un poquito en cada medallón, bajo en sal. Y voy a virarlos por aquí. Importante en ambos lados. Importante. Y como les va, como estuvo ese fin de semana. Cuénteme, vi que varias personas, gracias por enviarme las fotos, hicieron la receta del arroz frito con salsa de queso y también la pizza de papa. Espectacular. Espectacular. Hola, Jorjito. Hola, Lisset. Saludos. Ayer me llegó tu sazonador. ¡Uh! ¡Qué bueno, Lineth, que te aproveche. Sé que te va a gustar. Pimienta fresca está completita, así, un toquecito nada más. Si usted es alérgico a la pimienta, no la añada. Gracias por tu patrocinio, Lisset, Lineth, perdón. Y entonces voy a añadir un toquecito de aceite de oliva. Por aquí, simplemente, ¿verdad? Para que no se me peguen. Y este sartencito debe estar calientito porque si no se pegan. Ok. Je. Ok, vamos a ver cómo está esto. Entonces, colocamos por aquí nuestras piezas. Sonó. Así que está muy bien. ¿Quién más está por ahí? Saludos, hermano. Un beso. ¿Quién más está por ahí? Comparte el video. Acabamos de comenzar. Hola, Omar. Román, bienvenido. Estos son los medallones de cerdo bien finititos, bien finititos. Estos pork loin. Es una carne bien limpia. Que para personas que están haciendo dieta es recomendable este tipo de carne. Súper limpiecita. Ok. Díganme si me ven, si me escuchan bien. Por favor. Y colocamos este otro por aquí. Ok. Y vamos a dejar que se cocinen. Que se cocinen bien. Voy a retirar este platito. Y pasar por aquí que el adobo como que voló. Ok. 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 Vamos allá. Pues ahora vamos con. Voy a hacer el dressing para la ensaladita. Bienvenidos a todos. Si hay personas nuevas, mi nombre es Yvette Letriz. Bienvenidos. Voy a hacer el dressing para la ensaladita. Y por aquí los dressing o la vinagreta, perdón. Me gusta utilizar un envase con una tapa que selle bien para este incorporar aire. Ok. Para la emulsión. Y entonces tengo por aquí soy sauce, salsa soya. Tengo aproximadamente media cucharada y todos los ingredientes son básicamente la misma cantidad. Tengo por aquí aproximadamente un cuarto cucharada de glaze de balsámico, de vinagre balsámico. Usted puede utilizar vinagre regular, vinagre balsámico o el glaze. Entonces, tengo por aquí aceite de ajonjolí un poquito. Y yo le voy a añadir que es opcional. A mí me encanta el vinagre. Un toquecito nada más de vinagre de arroz. Pero es una gotita. Es opcional. Totalmente opcional. Y entonces, voy a rallar un poquito de jengibre. Rallo un poquito de jengibre. Por aquí. Y esto es lo que le da ese toque asiático bien rico. Bien rico. Ok. Y un dientecito de ajo que es solamente un pedacito. No todo el diente de ajo porque si no, entre el jengibre y el ajo sabe como picantito. Miren, un pedacito. Ok. Un pedacito nada más. Y entonces, vamos allá. Se me olvidó. Importante. Un poquito de aceite de oliva extra virgen o aceite de oliva regular. Un poquito. Esto es muy importante. Y puede utilizar azúcar regular. Puede utilizar azúcar morena. Voy a utilizar un azúcar de dieta para que las personas, ¿verdad? Que utilizan azúcar de dieta sepan que ciertamente se puede utilizar su azúcar de dieta. Y no pasa nada. Un sobrecito. Un toque de pimienta negra. Y una pizquita. Una pizquita de sal Himalaya. Simplemente para resaltar el sabor. Vamos a, antes de. Los medalloncitos. Ok. Empezó el spa. El spa. Ok. Aquí tengo la mezclita. Ven como rápido el aceite de oliva se separa. Lo que nosotros hacemos. Déjenme mover aquí. Ven que el aceite se separa. Cuando nosotros hacemos emulsiones incorporamos aire y lo que queremos es que al incorporar aire, este, el aceite mezcle con el líquido. Que en este caso es el vinagre. Que en este caso es el vinagre. Y verdad, esa es la vinagreta. Así que, queda un poco cremoso. Pues yo en un envase, sin tener que usar el whisk o el batidor de mano. En un envase le incorporo aire. Un envase que esté bien sellado porque si no, verdad, lleno la cocina de la vinagreta. Y, miren como es, se ha hecho una mezcla totalmente homogénea. Es decir, totalmente parejita. Ok. Vamos allá. Taki, taki, taki. Ok. Ya está. Ready to go. Fácil. Sin ensuciar mucho y sin mucho revolucionario. Ok. Déjenme mirar los medallones. Miren el selladito. Volteamos por aquí. Los medalloncitos. Estos están bien rápidos porque son bien finitos. El vapor. Ok. En un envase. Qué mucho. Qué mucho, este. Voy a añadir mi vinagreta. Con todo y jengibre. Ok. Esta es de mis ensaladitas, de mis aderezos preferidos. Y entonces, añado mi cebollita. Y mi lechuguita y el tomate. Usted le puede añadir pimientos, setas, lo que usted quiera. Hola Rudy. Hola José. Se escucha bien. Gracias Lili. Saludos. Puede añadir lo que usted guste. Yo la voy a hacer bien sencilla. Bien sencilla porque es solo para mí. Y los tomatitos. Y este, esta vinagreta. De verdad que si la hace, le va a encantar. Los tomatitos. Perfecto. Mezclamos bien por aquí. Mezclamos bien, bien, bien. Que todo se impregne de esa vinagreta rica. Que rico. Super, super, super rico. Y entonces ahora le añado las semillitas de ajonjolí de sésamo. Por aquí. A mí me gustan bastante. Ok. Y miren por aquí. El colorcito. Por la vinagreta con el balsámico. Lo voy a colocar en la nevera. Para que esté bien frita. Retiro esto. Y ahora vamos para lo más esperado. Bienvenidos a todos. Compartan el videíto que viene lo más esperado. La salsa de aguacate. Que sirve como dipping, como dressing para ensalada. Como todo lo que usted quiera. Ok. Necesita una licuadora o un procesador de alimentos. Esto es un mini chopper. Lo que usted quiera. Y yo voy a añadir por aquí. Voy a añadir por aquí. Un poquitito de aceite de oliva. Cuando usted utiliza una maquinita como esta. Los líquidos añada los primeros. Para que las cosas no se les estanque. Ok. Importante. La cucharadita de mayonesa. Es opcional. La verdad que es opcional. A mi me gusta que quede más cremosa de la cuenta. Por eso le añado la mayonesa. Opcional. Un poquito de orégano. Puede ser fresco. Puede ser seco. Un poco de cilantro. Un poco de cilantro fresco. Utilice pedacitos del tallito también. Esto le da un toque espectacular. Y vamos a. Antes de los medalloncitos. Retirarlos por aquí. Ok. Están los vapores. Déjenme retirar los medalloncitos. Para que. No se me dañen. Los voy a cubrir. Voy a cubrirlo. Disculpen. Que se me quema la cocina. Ok. Y el aguacate. Un cuchillito por aquí. Y el aguacate. Que es la estrella. Por aquí. Ok. Vamos a ver si está bueno. Está bueno. Y entonces. El aguacatito por aquí. Voy añadiendo trozos. Trocitos. Trocitos. Por aquí. Que rico para esos amantes del aguacate. Esto le va a encantar. Garantizado. Y entonces. Y entonces. Voy a sellar por aquí. Hay un toquecito. Toquecito de pimienta. Importante. Ok. El limón. Se me olvida. Importante. Porque si no. Se pone ese. Aguacate feito. Aguacate feito. El limón. Importante. Que no se me puede olvidar. 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 Ok. Mmm. Ahora sí. Ahora sí. Secármelas. Disculpen el ruido. Llega tan cremosa. Se vaya incorporando todo. Poquito a poquito. Esto es tan refrescante. Hola Marilyn. Hola Rudy. Sonia. Ru. Ok. Mezclar bien. 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 Batir. Bien. 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 Super bien. Miren el colorcito que va tomando. Que bonito. Dechou. Dechou. ¡Gracias! Ok, vamos a ver Perfecto Miren ¡Qué bonito! Vamos a... Déjenme probar, a ver ¡Rico! ¡Súper! ¡Perfecto! ¡Riquísimo! Le voy a añadir un poquito más de cilantro Y listo ¡Rico! Super rico Les muestro ya mismo Cómo se ve esto Déjenme limpiar esto por aquí Ok Vamos a lo que a ustedes les gusta Por aquí Tengo un poco de desorden Déjenme Retirar Estas cositas por aquí Perdónenme Déjenme limpiar el área Porque tengo mucho revolú Ok Vamos allá Mi salsita Por aquí La voy a añadir En un envasecito Para que usted la pueda apreciar Mejor Y vea Qué linda Queda esa salsita Qué bello el color El toquecito de cilantro Queda espectacular Súper linda Y sabe riquísima Y verdad Usted tal vez Se estaba preguntando Cómo se hace Una salsita O dressing De aguacate Pues bien fácil Miren qué lindo el color Qué bonito Qué brillosita Qué cremosa Así que Voy a Comenzar Para mi platejito Déjenme Por aquí Mi salsita Y Por aquí Ok Colocamos mis medallones de cerdo Mis medalloncitos Voy a colocar Tres medalloncitos Ok La ensaladita Ok La ensaladita La ensaladita Por aquí Ese ajonjolí huele tan rico Tan rico Tan rico Un poquito Un poquito más de ajonjolí Y de la salsita de aguacate Por encimita Por encimita Por encimita Por encimita Una hojita De Silantellito Por aquí Por aquí Importante Mi Cilantrillito Ok Y por aquí está La recetita La ensaladita La salsa de aguacate Y los medalloncitos Y los medalloncitos De cerdo Estoy segura Que usted va a probar A ver Como sabe Esa salsita de aguacate Yo super se la recomiendo Super rica Refrescante por el limón Un sabor bien suavecito Delicado Ok Super rico Y si usted tiene De estos nachos Si usted tiene Los nachos Los nachos Es un buen Este Dipping sauce Para los nachos Miren Miren Mmm Super rico con los nachos Y para ensalada Para dressing de ensalada Espectacular Hola Hola Tita Saludos Pues así quedo El platito de hoy La salsita de aguacate Los medallones Y la ensaladita Con la vinagreta oriental Rico Antes de De empezar a comer Como siempre Recuerden que tenemos Nuestro adobo O sazonador 100% natural Es 8 onzas Es como mi cara de grande Llenito llenito 100% natural Bajo en sal La sal es marina La que utiliza sal natural Es sin gluten Este No tiene preservativos No tiene MSG No tiene GMO Es keto No tiene Nada tóxico Es vegano 100% puro Saludable Así que puede entrar a nuestra página Y observar las ofertas Les voy a escribir por aquí El link Y vamos entonces A comer Ok Por ahí deje el link Helen Esta receta es muy buena Para tu mamá Personas que padecen De hipertensión Diabetes Gastritis Dietas especiales Ese sazonador Es un producto perfecto Para usted Alergia al gluten Vamos allá Vamos Vamos Voy a comer Con ustedes Como siempre Mi medalloncito Por aquí Un poquito de La salsita De aguacate Y un poquito De ensaladita Esta Esta vinagreta Es de mis favoritas Les dije Y lo repito Me encanta muchísimo Ok Déjenme retirar esto Por aquí Y Vamos allá Uno Dos Y tres Me ven bien Por ahí ¿Verdad? Me ven bien Por aquí Está El medalloncito Rico Y esta ensalada Me encanta Me super encanta Saludos Rafa Bienvenido Que bueno Estás por ahí Mi gente Pueden seguir A Rafael Ortiz Ferrer En que hay de nuevo Con Rafa La entrevista Que tuve en estos días Apoye los talentos Jóvenes Por aquí por Facebook ¿Rico? ¿Rico? Segundito Bueno esto ha sido todo por hoy Como siempre Como siempre les doy las gracias Por sacar Este ratito de su tiempo Para compartir conmigo Aprender nuevas técnicas Cositas Detallitos en la cocina Recuerde que puede visitar Nuestra tienda online Para conocer un poquito más Sobre nuestro sazonador Saludable Muchísimas gracias Pueden seguir compartiendo el video El video se queda por aquí Y Recuerde Seguir mis redes sociales Aquí en Facebook Como Cocina con Cabepilijoy La página de nuestro adobo Es Cabepilijoy. Cabepilijoy. Y en Instagram Y en Instagram Estamos como Brand Cabepilijoy Y en Youtube Como Yvette Letriz Así que Si no se ha suscrito A mi canal de Youtube Lo invito a suscribirse A mi canal de Youtube Donde todas estas recetas Están allí Y son más fácil de conseguir En el momento Que usted desea hacer Alguna de ellas Así que Muchas gracias Mi nombre es Yvette Letriz Cordero Gracias por Sintonizar Mañana Dios Mediante Voy a estar hablando Un poquito De Lo que La quinoa Tiene Para darnos Así que A las 12 Dios Mediante No se pierda el video De Los beneficios De la quinoa Como todos los miércoles Un producto diferente Para que usted Aprenda a conocer Los alimentos Que consumimos Y que de beneficios Tiene cada uno de ellos Así Si tenemos cualquier Dieta especial O queremos mejorar Nuestra alimentación Comenzamos A añadir estos ingredientes Para que aporten Verdad Vitaminas Minerales Nutrientes En nuestro cuerpecito Nuestra alimentación Así que Besitos a todos Buen provecho Que disfruten el día Como siempre Gracias Puede compartir el video Todas las veces Que quieras Y Que Dios los bendiga Un beso Un abrazo Bien apretado Y Será hasta la próxima Nos vemos Dios Mediante El Vivo En Vivo El Jueves Y mañana Dios Mediante No se pierdan el video Dele like A los videos Y sígame Bye